Por quinto año consecutivo, Ateneo El Salvador reconoció el talento de grandes artistas salvadoreños que han demostrado diferentes facultades intelectuales y dotes morales en expresiones del arte. Los reconocimientos al mérito artístico 2019 en el marco del Día del Artista Nacional fueron entregados a Guillermo Perdomo en la rama de escultura, Miguel Ramírez en pintura, Carlos Páez en composición musical y Carlos Rivas Pizarrín en arte popular. Desde el año de 1912, Ateneo El Salvador ha reconocido la entrega, disciplina y dedicación que los artistas nacionales han tenido a nivel internacional y nacional. Informó para laprensagrafica.com, Melvin Alas. Para representar sus sentimientos, emociones y personales.